Y a esta hora continúa la campaña electoral. La tercera entidad que visita al candidato presidente Nicolás Maduro Moros es Tucupita, exactamente la capital de Delta Macuro. Vamos a escuchar lo que ocurre en el lugar. La tercera entidad que visita a este lugar para participar en el acto de campaña que se realiza en esta entidad. Debemos destacar que ya el candidato presidencial ofreció hace unos breves momentos una rueda de prensa a los medios nacionales e internacionales. El aeropuerto de la capital de Navío Antonio Díaz en la entidad. A esta hora el candidato presidencial está saludando a los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran a esta hora en el paseo Manamo del estado de Delta Macuro. Seguimos apreciando a través de la pantalla como el candidato presidencial en compañía de la primera combatiente Silvia Flores está saludando al público presente. Podemos destacar que este es el tercer estado que visita el candidato presidencial por el frente amplio de la patrón. El día de ayer lo realizó en primera instancia en el estado Bolívar, luego en el estado Varinas y en este momento en el estado Delta Macuro donde nos encontramos. A esta hora podemos seguir apreciando lo que es esta importante actividad que es parte de la campaña electoral que está llevando a cabo. el candidato Isabel Flores está saludando a la segunda oportunidad. A esta hora acompañando con los ciudadanos y ciudadanas que apoyan su candidatura a la presidencia el próximo 20 de mayo. Debemos destacar que el candidato presidencial lleva como oferta para el 20 de mayo lo que él ha presentado como el plan de la patria 2019-2025. ¡Viva Maduro! ¡Viva Maduro! ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos, Catrionía! ¡Vamos, Vuelta! ¡Vamos, Vuelta! ¡Vamos, Vuelta! ¡Vamos, Mito! ¡Vamo, Mito! ¡Gracias! 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 ¡¿Dónde están los hombres de la patria?! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Presidente Nicolás, querida combatiente Silvia Flores, aquí está desbordado los hombres y mujeres del Delta Bacuro. ¡Obras y mujeres, Presidente Nicolás! ¡Que tenemos claro cuál es el camino! ¡Y aquí no hay otro camino que sea el camino de la revolución bolivariana! Nadie ni nada, Presidente Nicolás, podrá engañar al pueblo heroico del Delta Bacuro. Nosotros llevamos en nuestro corazón y en nuestra conciencia el legado de Bolívar, el legado de Chávez, de una patria libre, de una patria segura. Presidente Nicolás, ¡qué honor, verdaderamente, que un hombre como usted, que ha demostrado lealtad a la patria, hoy esté en la tierra del agua cuna del Guarao! ¡Aquí está el pueblo del Delta, Presidente Nicolás! ¡Hoy este pueblo no quiere escuchar a su gobernadora! ¡Hoy este pueblo quiere escuchar a su líder! ¡Y nuestro líder es el hijo de Chávez! ¡Nicolás Maduro Moro! ¡Viva Presidente Nicolás! ¡Viva Presidente Nicolás! Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, el sinardo, el carabero, el funcionario Todos con Maduro, le anda el futuro y el pueblo me habla con Maduro Y eso es seguro, todos con Maduro, le anda el futuro y el pueblo me habla con Maduro Y eso es seguro, todos con Maduro, le anda el futuro y el pueblo me habla con Maduro Y eso es seguro, todos con Maduro, le anda el futuro y el pueblo me habla con Maduro Y eso es seguro Sube la mano, panita, baila el sol de nuestra vida porque vamos a ganar Sube la mano, panita, baila el sol de nuestra vida porque vamos a ganar Todos con Maduro, lealtad y futuro, y el pueblo manda con Maduro, y eso es seguro Todos con Maduro, lealtad y futuro, y el pueblo manda con Maduro, y eso es seguro Todos con Maduro, lealtad y futuro, y el pueblo manda con Maduro, y eso es seguro ¡Muera, muera, 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 muera! ¡Sube la mano, carita! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Sube la mano, carita! ¡Porque vamos a ganar! ¡Sube la mano, carita! ¡Que vamos con Nicolás! ¡Venezuela, carita! ¡Que viva el Tamacuro! ¡Que viva la patria bolivariana! ¡Que viva el Tamacuro! ¡Que viva tu Cupita! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva por siempre Che! ¡Que viva la juventud por siempre! ¡Aquí estamos, pues! ¡Aquí estamos, pues! ¡En las calles! ¡Junto al pueblo! ¡Recogiendo el amor! ¡Recibiendo ustedes! ¡Todo su amor! ¡Deidjes! ¡Toda su decisión! ¡Para su voluntad! ¡Porque el domingo 20 de mayo! ¡Vamos a triunfar otra vez! ¡Vamos a ganar otra vez! ¡Junto al pueblo! ¡De Tucupita, Maracaibo! de Maracaibo a Puerto Ordaz de Caracas a San Fernando de Apure hay un solo grito hay una sola voz Maduro presidente Maduro va a triunfar la revolución bolivariana vamos Venezuela vamos a hacer una cosa ustedes dicen escuchen, escuchen ustedes gritan su canto vamos Vico mientras yo digo vamos Venezuela 1, 2, 3 vamos Venezuela vamos Venezuela vamos Venezuela vamos a triunfar vamos Pueblo Amor vamos con Maduro vamos el futuro así es que se grita pues así es que se canta yo ya me decí muy afónico porque ayer me metí seis actos y me pegó pues sobre todo porque me dieron una bebida fría y me pegó yo ya amanecí sin voz y sin voz y sin voz por eso dije voy para Tucupita hoy estoy en Tucupita con el pueblo llenándome de su energía de su fuerza de sus oraciones de sus bendiciones llenándome de su amor entregando el aeropuerto observando observando esta belleza que está en la música venezolana ¿están listos? bueno vale mire esta belleza el delta de la Macuro aquí empezó Venezuela este es una de las puntas más hermosas de Venezuela y más allá el exequivo el exequivo el exequivo de la Guayana hoy más que nunca tiene razón esa consigna que dice ¡el sol de Venezuela! ¡el sol de Venezuela! aquí mismo en el exequivo ahí nace el sol y ustedes son los guardianes del sol de Venezuela el delta de la Macuro los guardianes de soberanía nacional son muchas cosas que tenemos que hacer hacia adelante hemos vivido tiempos duros sí pero los tiempos duros y las dificultades no le ha quitado las ganas de luchar al pueblo no le ha quitado la alegría y optimismo al pueblo yo vengo a invitarte del Tamacuro para que sigamos juntos el resto de los años que están por venir y para que nos concentremos con mucha fuerza en las tareas centrales la primera de ellas la protección del pueblo aquí tengo los números con el carnet de la patria ¿quién tiene carnet de la patria? con el carnet de la patria estamos protegiendo en primer lugar a los pensionados levanten la mano a los pensionados levanten la mano a los que ya les llegó la pensión por el carnet de la patria nosotros es muy joven los pensionados y pensionadas levanten la mano a los pensionados que no les ha llegado el carnet de la patria perdón su pensión bueno gobernadora vicepresidente ejecutivo Tarep he dado la orden para que se llegue de 25 mil a 45 mil pensiones por el carnet de la patria para nuestros pensionados nuestros viejitos y viejitas en del Tamacuro y esa orden hay que cumplirla ya segundo lugar el plan Chamba Juvenil levanten la mano los que están incorporados al plan Chamba Juvenil levanten la mano a los jóvenes que aún no están incorporados atención gobernadora atención ministro Pedro Infante he dado la orden para de manera inmediata hacer el llamamiento y pasar de 12 mil 500 jóvenes del plan Chamba Juvenil a 30 mil jóvenes en el plan Chamba Juvenil estudio trabajo prosperidad concreta para la juventud oportunidad los liceos los liceos Lizeta conseguí una niña llamada Cristal conseguí una niña llamada Cristal y me pidió la niña llamada Cristal de 10 años me pidió la construcción de un gran liceo en Tucupita que lleve el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez Fría y le dije eso está aprobado vamos con el liceo vamos ya Lizeta vamos ya y ya la gobernadora me ha dado la propuesta para la construcción del liceo igualmente la gran misión vivienda Venezuela tenemos que finalizar aún más hemos construido 29 mil viviendas pero falta pero falta mucho más tenemos que llegar a 60 mil viviendas a corto plazo aquí de la gran misión a través del carnet de la patria sin intermediarios sin gestores sin corrupción sin papeleo están de acuerdo y los hogares de la patria hogares de la patria tenemos 21 mil 700 hogares de la patria aquí en del tamacuro y he dado la orden ya para que lleguemos a 40 mil mujeres protegidas por la gran misión hogares de la patria hogares de la patria la gran misión vivienda Venezuela el plan chamba juvenil los CLAB las pensiones el carnet de la patria la protección que vamos a profundizar ampliar después de la gran victoria del 20 de mayo tenemos que consolidar también la paz la paz muy importante no podemos dejar que vuelvan las guarimbas ni los guarimberos yo he sido el presidente de la paz y aseguro como les dije para la asamblea constituyente voten por la asamblea constituyente y llegará la paz y ustedes votaron por la constituyente y la paz llegó llegó la paz ahora les digo voten por este hombre protegido por sus bendiciones el 20 de mayo y yo consolidaré la paz del pueblo venezolano la soberanía la independencia por cada voto de ustedes por cada suma mientras más votos más paz más independencia más soberanía la soberanía saquen la cuenta muchacha muchachos hombre mujer compatriota saquen la cuenta vamos a ayudar a todos estos compatriotas que tienen alguna discapacidad vamos a atenderlos ya mientras mientras más votos saquemos mayo le garantizo la paz con independencia y soberanía por eso vengo a pedirle 10 millones de votos para Nicolás Manulo Moro el próximo domingo 20 de mayo son 10 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 está acá dentro y este río está hermoso este árbol bello árbol mira árbol centenario la protección del pueblo, la paz y la tarea más importante, mujer la tarea más importante yo les garanticé la paz con la constituyente, ¿verdad? y yo me comprometo, juro ante ustedes que si ustedes me dan la victoria presidencial el próximo domingo 20 de mayo yo les llevaré a la prosperidad económica venceremos la guerra económica nos sacaremos de encima tanta gastra de la guerra económica lo juro lo juro frente al pueblo porque yo me pregunto en Venezuela ¿quién elige el presidente de la república? Donald Trump en Washington o el pueblo de Tucupita ¿quién elige el presidente de la república en Venezuela? Santos en Colombia o el pueblo de El Tamacuri de Venezuela vamos a meterle cabeza a esto ellos dicen que el pueblo de Venezuela no tiene derecho a votar el 20 de mayo ¿qué piensan ustedes? ¿tienen derecho a votar o no? ¿tienen derecho a elegir o no? que lo sepa Donald Trump que lo sepa Santos y que lo sepa el mundo llueva truene o relampaguez el pueblo de Venezuela va a elecciones el domingo 20 de mayo y el presidente se llama Nicolás Maduro por decisión del pueblo en Venezuela decide el pueblo por allá anda Henry Falcón Henry Faltrum ya no se llama Falcón ahora se llama Faltrum porque quiere vender a Venezuela al imperialismo ustedes van a permitir que se venda a Venezuela al imperialismo tenemos que defender nuestra patria porque la patria no se vende la patria se defiende y el 20 de mayo vamos a darle una pena a Henry Faltrum Faltrum yo vine un día como hoy hace 5 años bajo este mismo sol hace 5 años estuvimos juntos yo era un novato ustedes saben que es un novato un novato adolorido era yo y vine a pedirle su apoyo y les dije no me dejen solo y hoy vengo a decirle del temacuro gracias del temacuro porque jamás me dejaron solo siempre estuve con ustedes en el apoyo en la lucha en todas las batallas que hemos dado y ahora no soy un novato ahora soy un hombre aquí de pie listo para con sabiduría seguir gobernando la patria soy un hombre que ha aprendido mucho que me ha nutrido que me ha nutrido de la sabiduría popular que estoy curtido en la batalla que estoy capacitado y preparado para gobernar Venezuela y ahora yo le digo a ustedes y ahora yo le digo a ustedes compañero mujer ustedes no me dejaron solo baja la pancarta por favor ustedes ustedes no me dejaron solo ahora me toca a mi yo no voy a dejar solo al pueblo del temacuro al pueblo de Venezuela lo voy a proteger y acompañar todos los años que están por venir y cuando digo yo cuando digo soy somos Venezuela vamos Venezuela yo soy un presidente pueblo yo quiero al volver dentro de unos días que ustedes estén así yo quiero que ustedes me acompañen así con la banda presidencial miren que bellas se ven estas muchachas mira que bien se ven estos muchachos ellos son el presidente pueblo la presidenta pueblo ellos son los presidentes ustedes son el presidente de la república así quiero que me reciban la próxima vez con su banda presidencial porque el 20 de mayo ustedes lo van a elegir a él la mujer alante no se han salido ustedes mujeres alante ustedes la van a elegir a ella porque ustedes el 20 de mayo van a elegir a Nicolás Maduro que es el pueblo presidente es el presidente pueblo es el presidente obrero así va a ser del Tamacuro te dejo mi amor del Tamacuro te dejo mi compromiso y te digo del Tamacuro hasta la victoria siempre que viva el pueblo de Venezuela que viva el pueblo de Tucupita que viva el pueblo del Tamacuro y digamos a los cuatro vientos Chávez vive Chávez vive vive que viva la victoria del 20 de mayo que viva la patria bolivariana gracias del Tamacuro música Vivos Música Si el gavilán se comiera, ay se comiera como se comía el ganado Si el gavilán se comiera, ay se comiera como se comía el ganado Ya yo me hubiera comido al gavilán colorado, gavilán, 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 gavilán Si el gavilán se comiera como se comía el ganado Ya yo me hubiera comido al gavilán colorado, gavilán, 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 pico rosa Este gavilán primito, ya primito, pequeño y gran volador Este gavilán primito, ya primito, pequeño y gran volador Que se remonta a lo alto para divisa el pichón, gavilán, 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 gavilán Si el gavilán se comiera como se comía el ganado Ya yo me hubiera comido al gavilán colorado, gavilán, 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 pico rosa Y que viva el ganado ¡Todo con las manos arriba! ¡Todo con las manos arriba! En la barranca de Acura y Acura suspiraba un gavilán En la barranca de Acura y Acura suspiraba un gavilán Y en el suspiro decía muchachas de Camagüen, gavilán, 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 gavilán Si el gavilán se comiera como se comía el ganado Ya yo me hubiera comido al gavilán colorado, gavilán, 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 gavilán Gavilán, gavilán, pico rosa De fiesta se puso ahorita en la alba toda, pues llegó mi gavilán Y maduro en la comanda está matando este rechazo Gavilán, 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 gavilán Si el gavilán se comiera como se comía el ganado Ya yo me hubiera comido al gavilán colorado, gavilán Gavilán, 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 pico rosa Chau, 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 chau Gavilán, 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 g Gracias por ver el video.